Y es importante que la gente sepa que efectivamente se ha denunciado de ilegal estos acuerdos, porque son unos acuerdos de la superintendencia y de los bancos para que puedan utilizar este servicio. Recientemente hubo denuncias contra bancos de la localidad que implementaron la identificación biométrica para que sus clientes puedan acceder a su cuenta en línea. La denuncia que hicieron los usuarios es por la vulnerabilidad a la seguridad que esto representa. Con nosotros están Catius Cajul y Jorge Troiano, son abogados especialistas en seguridad informática. Buenos días, chicos. Bienvenidos aquí hoy. Es fácil que nos van para esta entrevista de temas tan importantes como esto que nos tocan a todos. Todos somos usuarios del sistema bancario hoy por hoy y este es un tema de mucha importancia. Así es. ¿Es legal? Sabía que iba a comenzar con esa... ¿Es legal que yo me tomo una foto, que un app de un banco me dice tómate la foto y deje mi información ahí, por lo menos mi cara? Sabía que ibas a comenzar con esa pregunta, pero recuerda que a mí siempre me gusta hacer un poco de docencia. Y es importante que la gente sepa que efectivamente se ha denunciado de ilegal estos acuerdos, porque son unos acuerdos de la superintendencia y de los bancos para que puedan utilizar este servicio en virtud de la ley de protección de datos personales. Gracias a Dios, con aciertos y desaciertos en Panamá tenemos una ley de protección de datos personales que permite al titular del dato decidir yo a quién le doy mi información y para qué se la doy. Y sobre todo se habla del consentimiento para el tratamiento del dato. Y este es el primer punto que tenemos que tener en consideración de lo que está pasando hoy en día con esa situación de la solicitud de los datos biométricos. Cuando yo abrí mi cuenta bancaria, hablemos de cualquier banco en la localidad y firmé el contrato de banca en línea, por ningún lado estaba establecido que me iban a hacer la solicitud de los datos biométricos para el uso del servicio. Pero más allá de eso, aunque estuviese establecida, lo están imponiendo como una obligación para la prestación del servicio. Sí, porque si no te tomas la foto no puedes entrar. No puedes entrar. Y entonces aquí entramos en el primer vínculo de ilegalidad y de la parte técnica hablaremos más adelante porque el tema de seguridad es vital en este sentido. Pero el hecho de que a mí me condicionen una situación de tratamiento, un dato personal que al ser sensible, que es un dato biométrico, tiene que tener esto. Mi autorización expresa y sobre todo todo lo que es una tecnología de seguridad por detrás de eso es lo primero que no está bien en lo que se está dando hoy en día porque efectivamente la institución bancaria debe darme otras opciones para poder validar mi identidad ante la institución. Entonces eso como se está, el sistema se puede utilizar, hay muchos bancos y otros tipos de productos y servicios que lo utilizan, pero ninguno condiciona el uso del servicio a que tú prestes. Debe ser una opción. Debe ser una opción exactamente. Y entonces, pasando allá, el tema de la seguridad de la que tú hablas, esto está determinado a través de dos acuerdos de la superintendencia. En el 2011 la superintendencia de banco saca un acuerdo determinando el uso de plataformas tecnológicas y cuáles van a ser como los parámetros mínimos para este uso de plataformas tecnológicas. Y en ese primer acuerdo se hablan de niveles de factor de autenticación. Y solamente se nombra como un nivel 3 de factor de autenticación los datos biométricos, pero no determinan cuáles datos biométricos, qué nivel de seguridad se va a tener según el dato biométrico, porque no es lo mismo asegurar la información de toda mi estructura facial, que es lo que se está dando en algunos servicios que están solicitándose hoy, que el uso de la hueá digital o el uso del irio. O sea, cada dato biométrico lleva un patrón de seguridad distinto. Y nada de eso está determinado en estos acuerdos en donde se determinan las situaciones de seguridad que debe haber con esa información. Entonces, ahí partimos de dos hechos. Del hecho legal o ilegal de la situación como se está planteando hoy en día en el uso y luego el hecho de seguridad, el que Jorge también nos puede ampliar un poco más. A mí sí me gustaría saber, antes de ir con el tema de seguridad, ¿cuál es la diferencia entre que el banco lo esté pidiendo y que mi celular me lo pida? La gran diferencia es que cuando tú usas los datos biométricos en tu celular, están solo en tu celular y están contigo. Oh, ok. Y cada vez que tú vas a usar tu celular, tú abres tu celular con tu dato biométrico facial, que este es el tema, el tema de la discusión acá es el facial. Pensemos que las huellas digitales se vienen usando desde hace mucho tiempo y nadie había dicho nada, ¿sí? Tenemos 10 dedos, una sola cara. O sea, se podía jugar con huellas digitales, con la cara no. Ahí empieza el problema. La diferencia está en que cuando, en este caso en particular, no se usa el dato biométrico facial para validar una operación, sino solamente para entrar a las aplicaciones. Es la cantidad de transacciones en las que tú estás poniendo tu cara y tus fotos que van y vienen. Ahí empieza el riesgo. Empieza el riesgo de que esas comunicaciones sean interceptadas. Hay mucha gente que entra a lugares donde tienen internet gratis y no están protegidos. Y eso se presta para que sean atacados. Es más, los bancos están tan conscientes de esto que en sus acuerdos de uso dicen que no se hacen responsables, que el usuario consiente el uso de sus datos y que entiende que esa es una tecnología que puede ser violentada y en ese caso el banco no es responsable. O sea, te están obligando a que pongas tus datos, pero no se quieren hacer responsables si ellos fallan en la seguridad al protegerlos. Ese es el tema real. Y esto pasa sencillamente porque la superintendencia no se ha actualizado en la parte de seguridad de los acuerdos. Cuando tú implementas tecnología, que hay que implementarla, vamos hacia allá, esa es parte de nuestra vida, necesitas establecer parámetros mínimos de seguridad. El regulador, no banco, no cada banco, no cada organización dice esto es lo que yo estoy haciendo y esto está bien. Puede que sí esté bien, puede que no. Esa duda la controla el regulador, diciendo tienes que hacer mínimo esto, garantizar mínimo esto, hacerte responsable mínimo esto y tener una fianza de responsabilidad en caso de mínimo de esto. Si quieres usar ese tipo. Y como decía Katiuska hace un momento, hay diferentes niveles, no es lo mismo la huella digital que el rostro. Entonces, son diferentes niveles de seguridad, diferentes niveles de riesgo y por tanto tienes que subir tus responsabilidades, asumir más responsabilidad para gestionar. Como eso no pasa, aquí cualquiera se le ocurre en un banco, es decir, compremos este sistema y apliquémoslo y como lo estamos invirtiendo, que todo el mundo tenga que usarlo obligatorio y no es. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en Europa, el reglamento europeo, que también maneja todo esto, el uso de datos biométricos, no exige que se use el dato biométrico facial, por ejemplo. Si una organización decide usarlo, el titular del dato puede decir, yo no quiero usar ese, y te tienen que dar una opción. Acá no lo están haciendo. Ellos ya usaban huellas digitales, pero como ahora quieren usar el biométrico facial, entonces eliminas la huella digital y tú tienes que usar este o este. Eso no es así. Esa es la parte que está mal en la parte de seguridad en cuanto al uso y obligatoriedad del uso del otro. ¿Y qué puedo hacer yo? O sea, ¿qué hago? Ya el banco me exigió, me puso esta exigencia, yo no tuve más remedio que tomarme la foto para poder entrar mi banco en línea. ¿Cómo me protejo de eso? ¿Cómo puedo accionar? En primer lugar, no es que no tienes más remedio. Pero no puede acceder a la banca en línea. Si tienes banca en línea, lo que no puedes usar es una aplicación. Lo están usando en aplicaciones. Porque ellos te venden la idea de que al usar la aplicación es más fácil para ti. O sea, tengo que irme a www.ta.ta.ta.ta.ta. A la web. Vaya a la web. No les usen las aplicaciones. Si todos decidieran no usar más la aplicación, les mandas el mensaje y ellos dicen, ah, espérese, retrocedamos. Porque el uso de la aplicación no es solamente una ventaja para nosotros como usuarios, es una ventaja comercial para ellos. Entonces nosotros sí podemos tener opción de decir, no uso más esta aplicación y voy a ir directamente al método tradicional, que es banca en línea, a través de la web. ¿Y qué papel juega la superintendencia de bancos en este tema? Tiene el papel primordial, Neir, porque como decimos, desde el momento de la entrevista, todo esto nace de unos acuerdos que ellos como ente rector en la materia emiten. Cuando hablamos de privacidad y protección de datos personales, sabemos que existe la Autoridad Nacional de Transparencia de Acceso de Acceso a la Información, pero que regenta de manera general. Y la misma ley determina que cuando hay un sector especial, como en el caso de la banca, su regulador es el que entraría a validar todo lo que son, por ejemplo, lo que decía Jorge, los temas de seguridad, los procesos, los requisitos mínimos que se debe cumplir para garantizar la seguridad de la información que tú me estás dando a mí y que yo uso y trato a través de mi base de datos. Entonces, el papel de la superintendencia de banco en este sentido es primordial, porque en esos acuerdos, a pesar de que deja la puerta abierta primero para decir uso de datos biométricos, huella, iris, etc. O sea, cualquier otra que se le pueda ocurrir a la institución bancaria en virtud del equipo que adquiera, no están determinados claramente los parámetros mínimos de seguridad que debe tener el banco en el uso de cada una de esas. Entonces, queda al albedrío de quienes gestionan los riesgos dentro de la institución decir si esa, en virtud de mi proceso interno o de mi manual interno, si esa herramienta que yo estoy utilizando cumple los criterios de seguridad o no. Entonces, nosotros, ya la sociedad civil a través de la demanda de que tú mencionaste hace un momento, ha accionado en el ámbito legal. Esto, también se deben hacer las denuncias pertinentes ante la superintendencia de banco, porque aquí estamos en clara violación de la normativa legal en cuanto a la protección de la privacidad e inclusive ellos mismos como superintendencia de banco no están jugando su rol o su papel de ente supervisador, de fiscalizador, de que efectivamente se cumplan los criterios mínimos de seguridad cuando cada banco gestiona un tema de manejo de datos personal como debe ser. Entonces, aquí, siempre cuando hablamos de temas de seguridad hay varios niveles. El nivel nuestro, si decidimos inclusive continuar o no con esa institución bancaria, porque existe en el mercado y yo puedo decir me cambio, me llevo mi dinero para otro lugar porque tú no me estás primero dando las opciones para yo poder llevar adelante mi relación comercial contigo de una manera en donde mi consentimiento sea respetado porque eso no se está dando, me están obligando. Y que no me garantizas nada. Y que no me garantiza la seguridad, inclusive, yo tenía la computadora pero mejor no lo leo, pero yo tenía abierto lo que era la política, el contrato de servicio que al ellos tenerlo subido en su página web evidencia que no forma parte del contrato original de banca en línea que cada uno de nosotros firmamos. Y en ese contrato claramente dice lo que nos hablaba Jorge, que ellos no se hacen responsables si hay una vulneración, si hay una fuga de información, si hay captación de datos por terceros e inclusive ellos nombran que pueden compartir información con la subsidiaria, con terceros para validar la información como por ejemplo el tribunal electoral, o sea, porque todo eso se valida a través de la fotografía de mi documento de identidad o inclusive lo DNI. con sus subsidiarias, entonces, ¿quiénes son esas subsidiarias? ¿Cuáles son los protocolos de seguridad que tienen ellos? ¿Cumplen las mismas políticas de privacidad y de seguridad e información que tiene el banco? Esas subsidiarias, o sea, todas esas cosas están en el aire y esos son los criterios importantes sobre la cual está basada la ley de protección de datos y lo que vale en cuanto al tema de seguridad y privacidad de la información. ¿Cuáles son los criterios mínimos de seguridad que tú me garantizas para hacer gestión de los datos que yo te compré? ¿Y cuántos años tiene en vigencia la ley de protección de datos y por qué las instituciones públicas no están a tono con lo que debería ser la protección de datos de las personas, sobre todo en el tema de ciberseguridad? La ley de protección de datos se aprobó en 2019, pero creo un periodo de dos años para que todas las organizaciones adecuaran sus sistemas de seguridad informático a los lineamientos de protección de datos. El problema es que una ley contiene principios generales, establece un marco, pero si no, lo que pasa aquí siempre, no solo en este tema, sino en muchos, si no es regulado, si no se crea un decreto que establezca entonces cómo se aplica, se demora. Lamentablemente en el caso de la ley de protección de datos, el decreto salió, fue emitido por la autoridad reguladora después que se venció el plazo de los dos años. Entonces, nadie hacía nada esperando que me digan qué hay que hacer y cuando dijeron qué había que hacer, volvimos a lo mismo. En temas de tecnología, tú no solo regulas con marcos regulatorios legales, sino tienes que poner parámetros técnicos y en Panamá, tanto la ley como el decreto, incluso el acuerdo bancario, hablan de principios legales, principios y responsabilidades, pero no entran a definir los parámetros técnicos, los mínimos y los más, a los que deben, y los mínimos no es cuando digo poquito, es lo más alto, siempre que se hace en tecnología al mínimo, es lo más alto que garantiza seguridad. O sea, a dónde se garantiza la seguridad es lo mínimo, de ahí para más, mejor, pero en Panamá no se hace. Entonces, realmente, queda a la decisión de cada organización hacer, que considera que es lo mínimo que debe hacer. Nosotros hacemos auditorías de organizaciones e incluso en bancos y vemos diferentes niveles de seguridad y no te voy a decir que son malos, pero depende de cada gerente o cada vicepresidente de seguridad y de lo que él interpreta como necesidad y de la tecnología que pueden adquirir los niveles. ¿Por qué? Porque cada organización lo hace según su criterio. No hay un criterio mínimo que dice te quieres meter en esto o tienes que llegar aquí. No existe. Ese es realmente el problema. Entonces, a partir de ahí encuentran estos espacios donde dicen el acuerdo dice que podemos usar datos biométricos, entonces vamos a usar este, pero no te dice el acuerdo que es lo mínimo en tecnología que debes garantizar de seguridad para poder usar ese. Ahora yo decido qué uso, a qué le pongo seguridad. Entonces, después pasa con lo que pasa en el contrato, pero si se pierden los datos no es culpa mía. Katius Cajores, estamos sin tiempo pero este tema está muy interesante y quisiera finalizar con esta pregunta. ¿Qué obtiene el banco de esto? ¿Por qué se puede beneficiar? O la persona que dijo oye, vamos a utilizar esta identificación biométrica ¿a beneficio de qué? ¿Pudiera ser que ellos estén utilizando esto? Mira, desde el punto de vista de tecnología los parámetros de un rostro son únicos datos y te garantizan seguridad. Esa no es la parte que es cuestionada aquí. La parte que es cuestionada aquí es cuando te piden esos datos y no me brinda seguridad quien los protege y cómo. Claro. ¿Sí? Obviamente, ellos suben el nivel de seguridad al pasar de la huella a la biometría facial pero suben de nivel ellos y nosotros caemos en seguridad. No volvemos más vulnerables. Y los bancos son muy susceptibles. Y ese es el problema acá. No es realmente que no sea apropiado usarlo sino que no te garantizan como lo van a usar y además se dicen si pasa algo no es mi culpa. Y los bancos son susceptibles de ataques cibernéticos. Todos los institutos no tienen idea de la cantidad de ataques que hay. Aquí la gente no se da cuenta. Ustedes mismos pueden estar siendo atacados en este momento y constantemente. Sí. Los ataques de seguridad son todo el tiempo. Exacto. Wow. Catiusca, Jorge, muchas gracias por acompañarnos. Como dijo Carolina, es un tema muy interesante. Quisiéramos tenerlos de nuevo aquí para seguir ampliando más y dando docencia. Como dice Catiusca, su palabra favorita y es verdad. Es importante la docencia porque cuando sabemos no nos engañan y no nos, por ejemplo, como les dije, no estás supeditado a que si el banco te dice tienes que hacer esto lo haces por obligación, te puedes cambiar de banco, simplemente va al método tradicional. Al método tradicional. Es importante conocer nuestros derechos, sobre todo en tema de ciberseguridad, que es algo tan delicado y los bancos que manejan tanta información personal de uno. Exactamente. Catiusca Jul y Jorge Troiano, abogados especialistas en seguridad informática, estaban aquí con nosotros. Escúchanos por la 93.3 FM. .3 FM. O míranos en vivo por YouTube desde las 6 de la mañana de lunes a viernes. Aquí vamos. Aquí vamos. Por Choc Multimedia. 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 Gracias.